A continuación, vamos a proceder a entregar su mención a los profesores que han obtenido su plaza de profesor agregado o titular en el curso académico 2015-2016. Por resolución rectoral de 25 de mayo de 2016 y con efectos de 1 de octubre de 2016 y una vez superadas las pruebas convocadas al efecto, ha sido nombrada profesora agregada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Vitoria, la señora profesora doña Noemí Martín Sanz. Le rogamos que suba, por favor, a recoger su credencial. Gracias. También por resolución rectoral de 24 de mayo de 2016 y con efectos en la misma fecha que la anterior y superadas las pruebas, ha sido nombrado profesor agregado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Vitoria, el profesor don Roger Ruiz Moral, pero no nos puede acompañar hoy. Agradecemos en todo caso que nos lo haya hecho saber un poco antes. Muchas gracias.